Verso para el día lunes La luz amorosa del sol ilumina el día para mí. El espíritu que vive en mi alma da vigor a todo lo que hago. En el brillo de la luz del sol venero, oh Dios, la fuerza humana que tú bondadosamente has plantado en mi ser para que sea laborioso y esté sediento de aprender. De ti procede luz y calor y hacia ti se eleva mi gratitud y amor. ¡Gracias!